Luego de la colocación de la última dovela en agosto pasado, la construcción del nuevo puente peatonal que unirá ambas márgenes de la costanera de Villa Carlos Paz se encuentra con un avance de más del 90% luego de haber finalizado la tarea de armado estructural. La obra, cuyo diseño fue realizado por la Municipalidad de Carlos Paz, se encuentra próxima al actual puente vial y será inaugurada antes que comience la temporada de verano. Este nuevo paso conectará la zona central de la Villa sobre la avenida Sabatini con el paseo de avenida Bernardo de Lía. Además, será otra atracción turística que ofrecerá la Perla del Valle de Punilla a sus visitantes.